Música Él siempre ha tenido esa inclinación de hacer títulos que casi uno no necesita tener que leerse los artículos pero como tampoco los escribe, pues siempre es útil que haga los títulos tan largos Bueno, sí les quería adelantar que como sé que esta cosa funciona con los créditos y eso para la academia pues que no se vuelvan locos tomando notas y cosas por el estilo porque tengo en el Facebook mío y si no lo pongo después en Internet ya se lo mandé a José Luis también un PDF con un guión de las cosas que pretendo poner sobre la mesa tampoco es que quiera ser demasiado exhaustivo con este tema porque además imagino que ustedes también tienen suficiente información porque hoy en día salvo los aspectos más históricos que no se suelen tocar en los estudios académicos lo que tiene que ver con la situación actual del imperialismo y las estrategias coloniales pues hay bastante información sobre ese tema no sé, se me viene a la cabeza por ejemplo el periódico digital Rebelión que tiene una sección específica dedicada a África con artículos muy interesantes por ejemplo también América Latina y muchas otras páginas naturalmente solamente por hablar de Internet luego ya si tienen el viejo hábito de ir a las bibliotecas pues ya ahí encontrarán bastante más información desde los clásicos como Samir Amin o un libro curioso me acuerdo se publicó a José Luis se acordará que publicaba Alberto Corazón en los años 70 uno sobre los monopolios de Lillet que es también muy interesante pero bueno como digo basta simplemente con poner en un buscador de Internet monopolios imperialismo colonialismo y encontrarán ustedes una bibliografía inmensa así que yo lo que haré será plantear algunas cuestiones que desde el punto de vista teórico me parece que son fundamentales para engranar una lectura que haga de la historia algo más que una literatura más o menos fosilizada de lo que sucedió en el pasado porque yo pertenezco a esa bueno ese ejército creo que relativamente menguante de historiadores que creemos que la historia se ocupa del presente y esta milonga de que hay que tomar distancia y esperar 50 o 100 años para consultar la documentación eso es un invento del poder un invento de las clases dominantes para que haya pasado el tiempo suficiente como para que sus crímenes ya no puedan ser perseguidos por lo menos sobre los criminales directos en cualquier caso nuestra obligación no solo de los historiadores sino creo que de cualquier persona medianamente sensata es precisamente bueno tratar de de pensar que bueno exactamente igual que un ser humano tiene ascendiente y que eso de alguna manera condiciona y en algunos casos hasta determina algunas características biológicas pero por lo menos condiciona cierta parte de la condición física la personalidad pues las sociedades también tienen unos antecedentes y somos prácticamente testigos también testigos en el sentido arqueológico de la historia somos eslabones de un proceso y difícilmente entenderíamos nuestra manera de pensar y de actuar y de socializarnos sin ese proceso histórico en el que nos hemos incubado por lo tanto yo reivindico ese concepto clásico que tenían los griegos de la historia que consiste en hacer una encuesta sobre el presente los griegos llamaban historia algo parecido a un proceso judicial en el que comparecen los testigos y a través de la confrontación de testimonios en este caso de pruebas científicas pues se trata de esclarecer las causas los orígenes las consecuencias de un suceso concreto o de un proceso y bueno ese el enfoque primario desde el punto de vista profesional aplicado a este a este tema de la geoestrategia y del colonialismo y del imperialismo bueno igual me excedo pero tengo la impresión de que vivimos en una época tan triste en la que uno necesita insistir en los gobiernos y bueno a mi me parece que como están las cosas yo estoy perdonen ustedes la digresión un poco personal pero estoy un poco escandalizado con las cosas que leo últimamente sobre esto de los movimientos indignados y demás que se reclaman ni de derechas ni de izquierdas una cosa que yo no oía desde que bueno consulté cuando estudiaba el fascismo las declaraciones de Primo de Bebera o de Franco que solía decir que no se metía en política pues claro a mi me parece que eso es intelectualmente escandaloso y bueno yo reivindico la necesidad de tomar partido aunque sea intelectualmente nada más y en ese sentido me parece que un análisis congruente del pasado por lo tanto un análisis congruente del presente se tiene que afrontar desde bueno yo les propongo hacerlo desde el marxismo cada uno que lo afrente como quiera pero si quiero ser explícito en esa posición epistemológica creo que no se puede ni se debe entender la expansión actual del imperialismo sin hacer ese análisis que tiene que ver con los modos de producción con un concepto tan elemental como ese en el que se mueve naturalmente un concepto de las formas de propiedad de la apropiación del excedente de la división del trabajo y de la organización en última instancia de lo que a mí me parece que es fundamental en cualquier modo de producción y son las formas de explotación del trabajo social ese es el criterio fundamental en la determinación en la caracterización de cualquier sociedad de cualquier época y desde ese punto de vista tiene que quedar muy claro o por lo menos eso es el análisis que hacemos muchos que el colonialismo no es un modo de producción en todo caso es un sistema económico pero no es un modo de producción hay un modo de producción feudal esclavista capitalista pero no hay un modo de producción colonial otra cosa es que el capitalismo utilice el colonialismo para su proceso de para su expansión la expansión de su dominación de su sistema de explotación en este momento en todo el mundo lo que ellos llaman globalización y que toda la vida hemos llamado imperialismo pero como la posmodernidad se empeña en cambiarnos los conceptos en una jugada francamente me parece bastante infantil porque igual quieren hacer creer a alguien que engaña la realidad sustituyendo un concepto por otro en fin ese es un debate diferente yo lo que si quería como nos tenemos que centrar en el caso de Canarias partiendo de esa premisa de decir que una cosa es un modo de producción otra cosa es un sistema económico y que por lo tanto el colonialismo no es un modo de producción si quiero centrándolo ya en Canarias quizá convendría adelantar ya una premisa también básica y es que difícilmente se puede entender la historia de Canarias estamos en el 2000 2000 de ahora 2500 años de historia más o menos segura que tiene este país porque la primera llegada de humanos al archipiélago según las dataciones arqueológicas que en nuestro país son bastante precarias por ser generosos sitúan la primera llegada en torno al primer milenio antes de nuestra era con una segunda llegada importante en el tránsito a la era por lo tanto sumamos 2000 de ahora y 500 del primer milenio antes de nuestra era por unos 2500 años de historia que tenemos ya y en esos 2500 años probablemente el concepto que define la historia de este país es colonia solo que hay que entender también la deriva histórica de esos conceptos porque claro la primera llegada de la población al archipiélago es un proceso de colonización nadie puede pensar a estas alturas que un archipiélago como el nuestro se puebla por lo que se llama una navegación de fortuna coge uno una balsa mete en ella tres cochinos dos cabras a la mujer a los niños y se mete y se las y coloniza siete islas eso no funciona así no es imposible que eso pueda suceder en un momento dado aunque reto a cualquiera que meta en una balsa dos cochinos una cabra a los niños y demás a ver si llega a alguna parte pero la realidad es que poblar siete islas como las nuestras requiere una empresa colonial y curiosamente la ciencia las investigaciones en este campo han demostrado que hace falta un mínimo de 60 personas para poblar una bicipiélago y si se toman ustedes la molestia de consultar la historia de la Virgen de Candelaria que es una historia de Tenerife del dominico alcalaino Alonso de Espinosa escrita en 1594 verán que el mito de origen de la población que ocupa la isla de Tenerife habla que a esta isla llegan 60 personas una cosa muy curiosa porque ese testimonio que él recaba de la tradición oral de su época de finales del siglo XVI viene ahora confirmado por las investigaciones científicas como esa cantidad de personas mínimas indispensables para poblar una isla con garantías de que en fin de que puedan llegar a final de año ¿no? a celebrar el año nuevo por lo tanto estamos hablando de una colonización no conocemos las causas reales si se trata que viene uno huyendo de los cambios climáticos en el continente o lo que desde mi punto de vista es más probable que se trate de poblaciones deportadas ¿no? si nos situamos en esa ficha que les mencionaba de mediados del primer milenio las potencias marítimas principales eran los fenicios que dominaban la navegación mediterránea habían cruzado ya el estrecho de Gibraltar en torno al 800 es decir en el primer milenio antes de nuestra era ¿no? por lo tanto tenían capacidad conocimiento para actuar como transportistas porque en realidad ellos especial interés tampoco tenían en un archipiélago tan alejado que se conocía según la fuente desde la más remota antigüedad aunque las pruebas son bueno llamarlo pruebas es incluso una exageración verbal ¿no? pero en fin hay alguna documentación que se puede leer en ese sentido pero por lo tanto estamos hablando de que decía lo de las deportaciones la hipótesis con la que yo trabajo los egipcios que tenían una convivencia muy difícil desde la segunda la mitad del cuarto milenio aproximadamente con los que en la época se llamaban libios poblaciones libico-masic verberes antiguas o paleo-verberes tenían esa convivencia conflictiva como buenos vecinos naturalmente y pues no es de extrañar que hayan encargado a los fenicios de oye quítame esta población y llévatela donde quieras ¿no? y los fenicios o quien sea los romanos en la transición a la era que eso sí tiene digamos alguna prueba adicional más contundente traen esta población a unas islas en el confín del mundo conocido exactamente igual que Finisterre en Europa en Galicia era el fin del mundo civilizado y de ahí lo que los cristianos luego cristianos y el mercantilismo convirtió en el camino de Santiago que al fin y al cabo eran simplemente las rutas neolíticas para ir a ver la muerte del sol en el occidente conocido ¿no? pues nosotros también éramos ese extremo del mundo en aquella época y no es de extrañar que las potencias de la época decidieran bueno pues si me tengo que quitar esta población encima la pongo en unas islas que bueno que cualquiera sabe para qué me pueden servir ¿no? y cuando pase por allí pues tengo agua tengo alimentación etcétera la documentación antigua no garantiza que esta teoría que les estoy planteando pero si sabemos por ejemplo que los cartagineses se plantearon y llevaron a cabo un proceso de colonización de la costa atlántica norteafricana con poblaciones lidiofénices ¿no? lo que quiero decir es que en ese contexto se puede entender el primer poblamiento del archipiado como una empresa colonial pero una empresa colonial en el sentido que se planteaba en la antigüedad que eran las instalaciones de lo que se llamaban factorías eran emplazamientos casi siempre costeros conocidos también como presidios en una parte de la literatura que no tenían la significación actual de cáncer sino de emplazamiento de polis griegas ¿no? de ciudad más o menos fortificada pero que tenían esa finalidad de la factoría esa finalidad comercial de comercial con las poblaciones locales del interior y a partir de esos emplazamientos costeros pues hacer circular toda esa mercancía ese colonialismo clásico tradicional ¿no? y que podía estar en la idea del primer poblamiento del archipiado por lo tanto lo que hace ese primario colonialismo es traer población por lo tanto colonizar establecer colonia en Canarias como pueden comprender eso no tiene nada que ver con el concepto actual que tenemos de colonialismo pero que si quieren naturalmente lo podemos discutir porque yo entiendo que hay posiciones incluso bastante encontradas sobre una caracterización colonial o no de la situación actual de los archipieros en cualquier caso lo que quería destacar es que esa idea de colonia y colonización está presente en la historia de este país desde que es un emplazamiento humano en realidad bueno pues claro a partir de ahí prácticamente las islas se olvidan desde esa antigüedad como les estoy diciendo pues es desde el primer milenio antes de nuestra era hasta el tránsito de la era la época de Yuba segundo de Mauritania Plinio etcétera etcétera desde esa época que hay que circula información sobre Canarias se pierde interés porque estas islas estaban muy lejos porque en realidad riqueza especialmente importante pues tampoco teníamos y probablemente esto sea la causa de esa ese comentario que me coge parece que era Bernalde el cura de los palacios en el siglo XV finales del XV una tradición oral que había en Gran Canaria del Dios que nos abandonó es decir nos puso aquí y nos abandonó ese era un poco el mito de origen que existía en Gran Canaria y que encaja un poco con esta idea que les estoy planteando nos traen nos dejan se olvidan de nosotros porque en realidad no tenemos interés pero pues creo que fue en 1200 tengo una memoria que no trabaja para mí la cabeza no trabaja para mí pero pónganlo ustedes en el siglo XIII en la primera mitad del XIII llegan a Canarias los primeros aventureros comerciantes italianos los hermanos Vivaldi Lancheloto Madochelo que en realidad no tenían el menor interés en Canarias iban buscando sí navegar el continente africano y tratar de llegar a África a la India por otro camino exactamente igual que tenía Colón el proyecto y pues desde todo ese proceso que se inicia desde finales del siglo XI hasta el siglo finales del siglo XIII en realidad el objetivo fundamental no somos nosotros naturalmente es el Oriente Medio a través de las cruzadas a través de esa expansión de bueno quien quiera quedarse con la expansión de las ideas cristianas en realidad de lo que se trata es de tratar de utilizar ese planteamiento religioso para conquistar rutas de acceso a materias primas escasas o diferentes en Próximo Oriente y en todos esos siglos en esos 150 años casi 200 que duran las cruzadas se produce pues digamos el antecedente fundamental del colonialismo moderno incluso hasta del imperialismo moderno que es todo ese proceso de saqueo sistemático del Oriente Próximo para bueno digamos como pieza fundamental engranaje fundamental de lo que conocemos en la bibliografía marxista como acumulación primitiva de capital que tiene dos bases fundamentales la explotación del campesino europeo el saqueo de las colonias y empieza ahí formándose sociedades comerciales efímeras porque se acababan en el proyecto había una unión de usureros banqueros armadores para una empresa concreta y cuando se cumplía el objetivo se disolvía la sociedad ese es el antecedente original de las sociedades mercantiles que luego ya en todo el siglo 16 y 17 digamos ya a partir del 16 con la ocupación de América pero ya durante todo el siglo 17 se organizan las sociedades mercantiles primero y luego las sociedades anónimas eso que nos parece tan moderno es un invento perfectamente activo ya en el siglo 17 europeo todo ese proceso de expansión colonial es el nutriente principal del imperialismo desde el crecimiento del capitalismo como sistema económico mundializado en esa situación en ese esquema general es donde se produce la ocupación europea del archipiélago canario y bueno es donde a partir de ese momento cuando se pone en valor dos elementos característicos de la situación colonial del archipiélago que podemos simplificar como la venta de situación y la explotación de la venta de situación y la explotación de su excepcionalidad digamos un ejemplo para que se entienda mejor y no quede solamente un concepto abstracto esa excepcionalidad se da por ejemplo cuando la corona castellana establece una prohibición del comercio con América en el 17 de la cual se exceptúa Cádiz por ejemplo y el archipiélago canario eso desde el punto de vista legal una excepcionalidad legal pero bueno al fin y al cabo venía solamente a constatar un hecho objetivo y es que legal o no cuando en España se ha prohibido el comercio con América aquí se vivía del contrabando entonces otra cosa no pero esa característica de la clase dominante sobre todo en el aspecto económico en Canarias ha sido siempre el filibusterismo la piratería el saqueo el fraude el vivir del fraude parte del cuento pero por tanto esa característica que tiene que ver con la renta de situación y con la excepcionalidad van a estar presentes en todas lo pueden ver en la actualidad también yo creo que luego podemos comentar algunos ejemplos de eso pero por lo tanto en el bueno como saben ustedes en 1402 llega Jean de Bettencourt que era un empresario normando que tenía bueno intereses en la industria textil y que básicamente venía buscando pues un líquen tintorio la hochilla que bueno tenía mucha salida comercial en antes los romanos habían interesado por la púlpura getúlica también que se encuentra en Canarias otro de un molusco que se obtiene también tinte pero por tanto claro de lo que se trata una de las premisas básicas del colonialismo es tratar de encontrar bueno precisamente eso fuerza materias primas y fuerza de trabajo abundante y barata como les decía Bettencourt llega en 1402 y la conquista de Tenerife que es la última isla en ocupar se produce oficialmente en 1496 prácticamente todo un siglo de conquista y en ese proceso que por lo tanto es desigual en el conjunto del archipiélago desigual incluso desde el punto de vista legal y militar hay unas islas que conocemos como islas de señorío de ocupación señorial y luego se venden los señores feudales venden esos derechos sobre la palma Gran Canaria y Tenerife a la corona castellana que quien se ocupa ya a finales del siglo XV último tercio del XV se ocupa de establecer las capitulaciones los contratos de conquista con bueno los conquistadores que Alonso Fernández de Lugo fundamentalmente que empeñan prácticamente todo su patrimonio en esa aventura de conquista de estas tres últimas islas que eran las más pobladas y las más complicadas de ocupar y pero bueno al margen de esos detalles de esa peripecia concreta lo que nos debe interesar a nosotros es que instala un régimen colonial característico a la escala naturalmente de la vechipiélago que es un vechipiélago pequeño y muy poco poblado comparado con el gran dorado que encuentran en América que es todo un continente inmenso para saquear con oro plata y también millo maíz y otras fuentes de riqueza también pero quería insistir en este aspecto que tiene que ver con la alimentación porque generalmente nos centramos solo en las materias primas de un alto valor estratégico como los minerales y algo fundamental para el crecimiento del capitalismo europeo fue tener también un suministro de millo para el pan y demás muy considerable con el saqueo colonial Canarias no le podía proporcionar eso pero como saben ustedes el régimen colonial instala una serie de cultivos dominantes destinados a la importación la caña de azúcar el vino etcétera ¿no? toda esa colección de lo que se han llamado erróneamente monocultivos pero que digamos que han caracterizado la historia económica del archipiélago en toda esta fase colonial que como digo se caracteriza por la apropiación de las fuerzas productivas y de los excedentes y también por el control monopólico del comercio y de la inversión esas son las características típicas del colonialismo moderno digamos ¿no? ese que se inaugura básicamente en el siglo XVI y del que nosotros formamos parte nos integramos y esto también es un tema de discusión en el ámbito de la circulación económica hay investigadores que plantean que existe un capitalismo consolidado desde el siglo XV que se instala también en Canarias otro lo que planteamos es que Canarias es incorporada a la circulación a la expansión mercantil del capitalismo que como ustedes saben ha tenido básicamente dos vías de crecimiento una vía que tradicionalmente se llama productiva y otra vía digamos especulativa o comercial Canarias se incorporaría a esa circulación internacional excedente porque capital siempre ha habido capital había también en la época romana pero el capital dentro del capitalismo es una relación de producción en concreto y partiendo enlazando con el planteamiento metodológico que le exponía al principio por lo tanto el capital es una relación de explotación y por en ese sentido la asalarización que se da en el archipiélago es completamente marginal se siguen usando las coacciones extraeconómicas fundamentalmente serviles trasladadas naturalmente del sistema medieval o bajo medieval castellano y por lo tanto las relaciones de producción tienen una impronta básicamente feudal básicamente señorial o de servidumbre elijan ustedes la etiqueta que quieran pero solamente en el último tercio del siglo XIX cuando el capital penetra en las relaciones de producción agraria en las relaciones en el sector primario que básicamente la producción agraria en Canarias en ese momento si se puede hablar de una incorporación del archipiélago a las relaciones capitalistas de producción sumándose por tanto a las relaciones capitalistas de intercambio que ya existían desde el siglo XV XVI cuando se produce la conquista esto a mí me parece un hecho también muy importante porque durante toda esa primera fase de implantación colonial lo que domina son relaciones sociales como digo de servidumbre donde el caciquismo tiene un peso absoluto yo en esto también soy bastante crítico con algunos postulados teóricos de cierto independentismo porque desde mi punto de vista si las sociedades antiguas precoloniales hubieran evolucionado como muestran algunas de las características que conocemos probablemente hubieran dado lugar también a regímenes de servidumbre porque existía por ejemplo un sistema de tributación muy claro o de apropiación a través de diezmos en la isla de Gran Canaria es decir que conocemos que la deriva social de aquellas comunidades tenía también incubado esos elementos de de jerarquía caciquil a través de esa organización bueno clásica de de la sociedad segmentaria en las que los linajes se configuran después como clanes como tribus como confederaciones de tribus y siempre hay un personaje un lo que aquí se llama un chaurero un jefe de linaje de clanes etcétera etcétera que actuaba un poco como lo que luego hemos denominado un cacique por lo tanto no parece que fuera especialmente traumática la imposición del sistema de de servidumbre salvo por el hecho de que se hizo a punta de pistola claro y eso no suele agradar a ningún ser humano en su sano juicio por tanto a través de la apropiación de todas las fuentes de riqueza de la inmovilización de las tierras en poder del colonialismo la obligatoriedad de importar bienes de la metrópoli la fijación obligatoria de unos cultivos destinados a la exportación todas esas características que conocemos del colonialismo tradicional se dan también en Canarias que en buena medida actúa también durante todo ese siglo de conquista actúa como una especie de laboratorio social de mecanismos de coacción social y económica que luego son trasladados también a la ocupación al saqueo colonial del continente americano pero claro en este caso también actúa esa característica que tiene que ver con la renta de situación que les planteaba al principio aparte de la excepcionalidad que es típica también esa renta de situación facilita el que ciertos contenidos geostratégicos empiecen ya a imponerse en la cultura colonial dominante en el archipiélago como he explicado hasta ahora digamos la implantación del colonialismo sigue unas pautas bastante genéricas que se pueden encontrar en cualquier otro país similar en América o en Asia por ejemplo pero vemos también que desde ese momento empiezan a configurarse también esas otras características que tienen que ver con la posición geostratégica del archipiélago desde aquí parten prácticamente desde casi las primeras décadas posteriores a la ocupación del archipiélago parten lo que se conoce como cabalgada sobre el continente africano para tomar también allí esclavos y materias primas y desde ese primer momento se empieza a utilizar el archipiélago como una plataforma de agresión militar contra el vecino continente africano también sucedía la inversa evidentemente la consolidación del imperialismo estaba muy lejos de producirse todavía y los ataques piráticos a Canarias eran algo ya habitual incluso antes de la ocupación europea pero desde esta época encontramos esos primeros antecedentes de la utilización de la potencialidad militar del archipiélago en este caso sobre el continente africano por no hablar naturalmente que ya no sería solo literatura de la utilización en el mismo sentido del archipiélago en la expansión atlántica europea naturalmente pero por abreviar y centrarnos digamos en la parte más contemporánea del proceso tenemos una situación colonial en el archipiélago y tratando de centrarnos en esos parámetros que le enunciaba antes de apropiación de la fuente de riqueza de los excedentes de la estabilación de la consolidación de un sistema organizado para drenar hacia el exterior el excedente producido en el país pues qué mecanismo encontramos en la actualidad a través de los cuales se puede decir que se efectúa todo ese proceso pues yo creo que basta con echar un vistazo a cualquier periódico cualquier día y encontrarán ustedes referencia a un régimen económico y fiscal que se plantea también por ciertos sectores del subnacionalismo isleño como un elemento de identidad diferencial pero el régimen especial de abastecimiento la reserva de inversiones son mecanismos que lo van a encontrar ustedes en Guadalajara o en Soria los encuentran aquí naturalmente con toda la cobertura ideológica que se quieran fabricar sobre la precariedad de la situación económica del archipiélago porque no tiene materias primas esa es otra milonga que también habría que desmantelar en su momento no solo porque hay petróleo y hay coltán al lado de la palma que no es una broma tampoco ya saben ustedes que coltán es un mineral especialmente estratégico en los últimos tiempos sino que se lo digan al Congo que tiene prácticamente el 80% de las reservas conocidas del planeta y bueno de un momento a otro les van a llevar la paz y la libertad que todos conocemos que se practica en la actualidad en el continente y en buena parte del mundo por un apreciado premio Nobel el último y que no es ninguna excepción por cierto pero por tanto sí que hay materias primas no solo esas el petróleo que hay en la frontera que tenemos con el Sáhara y con Marruecos sino el coltán de la palma y también otra serie de condiciones que ellos que el imperialismo ha consolidado también en el país esta es una plaza de intercambio comercial o de tránsito comercial absolutamente extraordinaria prácticamente el 70% de las mercancías que llegan a Europa pasan por Canarias y por no hablar del nudo de telecomunicaciones que existe también en el archipiélago aunque naturalmente la potencialidad principal que explota el imperialismo en Canarias desde hablando ya de la época muy reciente desde el plan de estabilización del 59 en España que es cuando de verdad España se incorpora a la OTAN desde ese momento empiezan a instalarse las bases militares en Canarias y a integrar el archipiélago en toda la estrategia militar imperialista la base de seguimiento de los pacientes que hay en Gran Canaria que funciona me acuerdo yo vivía de pequeño en Gran Canaria en los años 60 y bueno teníamos amigos en la familia que eran ingenieros y profesionales en la base de seguimiento aeroespacial y era algo perfectamente común y conocido en la isla que aquello estaba dirigido en la práctica por los americanos y bueno exactamente igual que aquí aquí tenemos un aeropuerto en el norte que se fabricó con unos tanques sobredimensionados y que se fabricó ahí no por fastidiar las mejores tierras de cultivo que tenía la isla que también porque esa es otra de las características de este colonialismo depredador que existe porque hay colonialismo productivo nosotros nos tocó el depredador no solo se trataba de colapsar una tierra importante de cultivo sino de establecer un aeropuerto en una zona que tiene un régimen de nubes casi permanente y de momento los satélites no penetran son capaces de penetrar las nubes para conocer que lo que hay debajo por lo menos los que se manejaban en los años 50 y 60 y con anterioridad no tenían la capacidad de fotografiar lo que hay por debajo de las nubes hoy en día tienen satélites que son extraordinarios porque fotografían hasta el estado de salud de las poblaciones por el calor que desprendemos estos elementos son capaces de discernir si una población está más o menos enferma y en qué ámbitos concretos en fin eso es otra deriva diferente lo que nos interesa a nosotros es que en Canarias aparte de esas condiciones comerciales mercantiles de las que les hablaba desde el punto de vista militar es probablemente el aspecto principal en la orientación del imperialismo moderno seguramente si están ustedes al tanto de las noticias sabrán que una vez culminadas las operaciones en Libia que naturalmente tenían por objeto hacerse con el control del petróleo pero petróleo hay en todas partes es que en Somalia por ejemplo hay unas reservas de petróleo impresionantes y va a ser una de las próximas víctimas aunque naturalmente su gobierno tiene una colaboración muy estrecha con Estados Unidos pero como les decía el petróleo era importante en Libia pero más importante era su posición geostratégica en ese punto en esa confrontación con Grecia también en esa parcela del Mediterráneo que es una cabeza de puente extraordinaria junto con Egipto para controlar el próximo oriente porque de lo que se trata es de controlar y no solo las reservas de petróleo de materias primas en general ya lo decía antes que habría que incluir ahí no solo minerales petróleo sino también todo lo que tiene que ver con la alimentación y con el agua que es otro factor fundamental pero como les digo no es un problema de acceder o de tener más o menos reservas de petróleo que es un poco en lo que andamos continuamente enredados desde los movimientos alternativos desde el pensamiento alternativo lo que le preocupa al imperialismo es controlar petróleo es lo de menos si petróleo hay petróleo tienen y cuando se les acaba el petróleo tienen energía de fusión que es inmensamente barata y se producen cantidades impresionantes alternativas tienen todas las que quieran naturalmente el negocio ahora está en el petróleo porque hay que aprovechar esa vaca hasta que se agote y con esa excusa tratar de llevar la paz la democracia y por lo tanto el control imperial a los mayores rincones hasta el último rincon del planeta y para eso están por ejemplo entrenando militares de toda la franja del Sahel y prácticamente centro de África Congo la República Centroafricana Uganda Malawi Benin todos esos países tienen aparte de asesores asesores comerciales lo llaman ellos será en el comercio de armas pero tienen asesores y tienen también esos países militares formándose en academias estadounidenses porque eso es verdaderamente lo que pretende el imperialismo en el continente africano sobre todo ahora que su política lo que se conoce como el consenso de Washington que seguramente ustedes conocen que se popularizó este hombre Williamson creo que era en los años 90 y que bueno al fin y al cabo lo que hacía era postular una proyección general global internacional del proceso de desregulación que había incubado el neoliberalismo en los años 70 seguramente los que ya tenemos una cierta edad veo gente más joven que seguramente no se acordará pero en los años 70 la administración americana hizo muy popular todo este proceso de desregulaciones neoliberales que hoy están tan de moda y ese modelo lo ha exportado el imperialismo lo exporta el imperialismo a todo el planeta si puede ser y pero lógicamente está dando los mismos problemas que en el centro capitalista toda esa liberalización financiera comercial etcétera etcétera toda esa expansión de la especulación financiera que supera con creces en movimiento económico prácticamente unas 60 veces al movimiento económico productivo con base productiva es decir algo que lógicamente yo me acuerdo de haber escrito uno no es que sea profeta naturalmente uno más de los que en aquella época lo dijimos hace aproximadamente 10 años o algo más algunos ya advertíamos que esa expansión especulativa del capital financiero iba a traer lo que está sucediendo ahora que son simplemente mecanismos de explotación porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es una expropiación es una pauperización de las clases trabajadoras del pueblo trabajador en todo el mundo a través de la expropiación de renta de recursos y de derechos civiles que es otro aspecto fundamental en el que no he querido detenerme para no cansarles demasiado por lo tanto vemos que ese modelo lo que se conoce como el consenso de Washington está enfrentando las mismas dificultades operativas digamos en todo el mundo pero en África tiene la peculiaridad de que está confrontado con lo que se conoce ahora como un poco bueno casi de broma como el consenso de Pekín como ustedes conocen bueno China es un país inmenso tiene más población que el continente africano en África la demografía los cálculos creo que andaban sobre 900 o 1000 millones de personas no llegan creo las últimas estadísticas y en China no sé si son 1300 millones de personas así que solo ese país tiene ya una demografía muy superior al continente además que leía un dato de un artículo muy interesante el otro día de los 600 ríos de los 600 cursos fluviales que hay en China 400 están muertos están contaminados 400 lógicamente eso les puede dar a ustedes una idea de la especial motivación que tienen los chinos para conquistar el mundo sobre todo a partir de la premisa que planteó Deng Xiaoping en aquel congreso del año del año 78 no sé qué pasó en el año 78 que todo el mundo se quitó la careta incluido Felipe González en aquel famoso congreso del 78 en el que decía que hay que ser socialistas antes que marxistas yo todavía no conseguí entender pero lo cierto es que lo dijo cuando el PSOE abandonó oficialmente el marxismo y como digo en ese mismo año también en China Deng Xiaoping planteaba aquella consigna de salir al mundo a enriquecer ¿no? pues bueno eso fue lo que hicieron porque al margen de la propaganda y eso sería motivo también de de otro debate quien quiera creer que lo que hay en China es comunismo pues está en su derecho naturalmente yo no me meto con las creencias de nadie pero eso no me existe un análisis ¿no? como no lo era tampoco la Unión Soviética después de bueno probablemente comunismo en realidad en la Unión Soviética casi no hubo ¿no? después de la revolución se tiene que enfrentar una agresión imperialista que consume energías consume necesidades para enfrentar esa contingencia bélica y Lenin muere en el año 24 luego se produce el golpe de Stalin en el año 28 y se acabó el proyecto socialista de la Unión Soviética porque lógicamente lo que hubo después no tiene nada que ver ni con el socialismo ni siquiera con el capitalismo de Estado que es precisamente el modelo que vende China que vende Pekín ¿no? ese famoso consenso de Pekín es lo que todavía hemos llamado capitalismo de Estado un control estatal muy planificado de la exportación humana y de capitales para conquistar pues lo mismo que ha hecho el colonialismo siempre apropiarse de materias primas en otros países y eso sí de una manera muy flexible eso sí hay que reconocérselo al régimen de Pekín que ellos son muy adaptables a las circunstancias mire yo lo que quiero son sus materias primas ¿no? firmamos un acuerdo usted que necesita usted tiene problemas de suministro eléctrico en el Congo tiene problemas de suministro eléctrico pues le hago una presa hombre usted no se preocupe ¿no? como compensación a que yo le traiga materias primas que necesito de su país ¿no? ese modelo lo han aplicado pues prácticamente en 150 países del continente con cuyos gobiernos han llegado a acuerdos muy estables y claro desde el punto sin pegar un tiro que eso tiene bastante mérito sin disparar una sola bala han sido capaces de conquistar posiciones económicas hegemónicas en muchos países africanos no ya Angola de una tradición supuestamente socialista porque tanto hay más contacto con China y demás sino con otros muchos países y esto para el modelo imperialista clásico americano ha sido un verdadero problema porque el capitalismo americano es mucho menos adaptable ellos te imponen su formulación que luego en la práctica tiene todas esas debilidades que estamos viendo en la actualidad y por lo que nos afecta a nosotros es decir Canarias está implicada en esa situación porque aunque no lo parezca todo ese esa efervescencia que está viviendo el continente y que los americanos quieren controlar por ejemplo generando conflictos en Eritrea que se resiste a su dominación en Somalia a Kenia naturalmente la tienen controlada y ahora más con el presidente Obama pero lógicamente por ejemplo el imperialismo ahí quiere una salida para controlar el Índico y toda esa parte sudarábica claro para eso necesita control militar de esas zonas ese papel lo juega Canarias también si en toda esa efervescencia Canarias juega un papel de control desde el punto de vista del seguimiento en telecomunicaciones y también de digamos de retaguardia militar pero nuestro ámbito principal está en el norte africano y ahí se supone que la potencia dominante y el modelo dominante es lo Francia y su modelo es la Francafrica que ya no solo se aplica a los países del occidente africano sino que lo han exportado a otros países y te lo ofrecen además si ustedes mañana quieren organizar un movimiento independentista pónganse en contacto con Francia que ellos enseguida les proveerán de lo que necesiten porque están especialmente ávidos de conseguir también una mayor presencia en el archipiélago que de momento es básicamente americana pero claro los franceses son todavía un poco más torpes de lo que son los yanquis y claro su modelo de dominación colonial pues claro por lo menos los yanquis se toman la molestia de disimular ahora en Libia pues ponen a un ingeniero formado en las universidades americanas ligado a la ingeniería de la industria del petróleo y es un hombre así presentable con chaqueta con robata una cosa que uno puede exhibir en el ámbito internacional y nos asusta y ahora habrá unas elecciones como las hay también aquí el día 20 en las que no se decide nada porque está todo resuelto de antemano es decir ese modelo de democracia acotada y formal que es el modelo que exporta el imperialismo yanqui y que es más dúctil que el modelo francés que consiste simplemente en que usted a que se dedica a matar gente bueno a mí me da igual mientras a mí me dé mi parte y me deja hacer negocios en su país usted puede seguir matando a la gente que quiera es más yo le vendo el alma por un buen precio y si en un momento dado esas poblaciones se cansan se mosquean y van a por usted no se preocupe que aquí tiene el refugio que le haga falta que en fin tampoco es un hecho tan extraordinario ha existido siempre sino que el presidente Sarkozy tenga el detalle de exponer las cuentas de la financiación de su campaña electoral y veremos cuál ha sido la participación por ejemplo del malogrado Gaddafi en esa campaña electoral pero lo que quiero decir con eso es que en definitiva el papel fundamental que juega el archipiélago en ese horizonte norteafricano es exactamente el mismo que les estaba explicando respecto al al resto del continente que es fundamentalmente de control de operaciones militares y de base de aprovisionamiento en su momento pero que no es la parte fundamental lógicamente el puerto que se va a construir en Granadilla la ampliación del aeropuerto de los rodeos o la ampliación que se pueda hacer en Gran Canaria también todo eso tiene una potencialidad objetiva desde el punto de vista militar que no se le oculta a nadie pero tan importante como eso es también el el control desde el punto de vista de las telecomunicaciones esa es la realidad actual es decir naturalmente hay y esto casi lo puedo plantear como una anécdota para finalizar que bueno ustedes no sé si conocen yo les les digo que para el año que viene para el verano el año que viene estén ustedes atentos a las calles de las capitales donde seguramente verán pasear a unos señores con sombrero tejano pero con apariencia canaria y es que efectivamente son canarios que tienen petróleo descendientes de canarios que tienen petróleo en Texas y que suelen venir aquí por el verano y que son los que han estado potenciando un cierto independentismo una cierta deriva independentista de ciertos sectores del subnacionalismo canario para conseguir un estatuto jurídico político diferente del actual en el archipiélago más o menos formalmente independiente estado libre asociado llámelo como quiera la fórmula es lo de menos pero que hay un proyecto político específico en esa dirección y que trata naturalmente de aprovechar la debilidad del estado español en este momento de la orgánica no debilidad geoestratégica porque su posición la posición de España dentro del engranaje imperialista es cada vez más sólida sobre todo después de la venta de bases que hizo el presidente Zapatero hace muy poco tiempo por lo tanto en ese engranaje es en el que está el archipiélago no se extrañen ustedes de que tengamos una bandera en la ONU a la vuelta de 5 10 o 15 años y que lógicamente alguna gente se dé golpes de pecho y satisfacción por haber conseguido tamaña hazaña de liberación pero que en realidad como les planteaba volviendo otra vez al comienzo siempre desde el punto de vista del análisis socio histórico lo que hay que tener presente es cuál es la forma de explotación del trabajo social y esa en la actualidad y previsible en el futuro previsiblemente en el futuro salvo que se produzca una transformación social verdaderamente radical seguirá siendo una explotación capitalista como les decía al principio tienen un esquema yo lo colgaré en internet en cuanto llegue a casa y que bueno en cualquier caso me parece que luego tenemos un debate al final que es lo lo que yo quería simplemente tratar de exponer algunas ideas más o menos conflictivas para luego discutir lo que nos apetece gracias por su atención gracias